¡Besitos negros! ¿No? Pero quien no está en un servidor En oficial o En dedicado y dice, bueno, necesito una artropleura Para ir a raidear y para romper Las cajas fuertes sin gastar C4 Y le da pereza Hacerse huerto porque para Hacerse patamar la artropleura, como sabéis Hace falta el traje de camuflaje, hace falta Tener repelente Y con repelente hace falta tener limones Hay que hacer cultivos, o sea, da Muchísima pereza Esto es un truco que yo os lo voy a decir Para que vosotros cuando queráis una artropleura o varias Que yo solía venir por varias en oficial Y en no oficial venía aquí No sé si hay otras cosas Pero yo es lo que hacía esto No sé si muchos lo sabéis, otros no Ya me diréis ahí por los comentarios Si lo sabíais o no Y si os ayudé Bueno, otra cosa, voy a subir contenido de Ardiario Así que ya sabéis, ahí no dudéis en suscribiros Darle a like, comentarme y compartir Y si queréis me seguís en mis redes sociales Para enteraros de las cosas Y activáis la campanita Esas putas mierdas Básicamente, estamos aquí En un Tech Drops Me metí en un servidor Dedicado a Tech Drops Me pillé dos rayos Solo para enseñaros esto Básicamente Básicamente hay que venir a Easy Zona 2 Al mapa de Island Es lo que hago yo Tampoco me pongáis tal Y ahí como veis la marquita Estamos aquí abajo Ahí veis la flechita Estamos aquí Y lo que hay que hacer es ir a la cueva esta A esta cueva Entramos en esta cueva A ver, en esta cueva es la más fácil de todo Ark O sea, es la más fácil de todo Ark Hay una mierda de bichos Súper bajo nivel O sea, una mierda Tienes que venir a esta cueva Espera un momento Espera que no se te pille aquí Ok Vale, venís a esta cueva Y bajáis hasta abajo Bajamos por aquí Bajáis, bajáis Igual os encontráis Arañas Y os soléis encontrar arañas Cocodrilos Igual Y altropleuras Así Vale, bajamos por aquí Igual hay casa o algo Como escorpión Vale, voy a meter escopete Vale, voy a meter un poco de lanzallamos Pega lagazo, pega lagazo O a 3.90 La araña esta Ahí están subidos los niveles En este servidor Aquí los niveles son muy bajos Vale Bajamos por aquí Chavales Espera Tengo esto disponible Si yo quise Una de estamina Vamos a meterle pepus Para no gastar Está agrandizando fuera Vale, muerto 435 La titanboa Su madre Vale, venimos por aquí Por esta zona Es lo que digo Esto es un tech drops En un oficial Normal O en algo Es una mierda de huevo O sea, se pasa facilísimo Ya la mayoría Sabéis cuál es esta hueva Vale Ok 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 Joder Putas arañitas Putas arañitas Vale Venimos por aquí Y aquí está Estasma Vale Vale Chavales Esta es mi madre Que es muy pesada Bueno Venimos aquí a este A este A este lago Básicamente En este lago Según matemos todo Va a haber pirañas y cocodrilos Que los va a haber que matar Así que Voy a coger esto Vale Está granizando Escucháis algo Que está granizando Pero voy a desconectar esto Ok Ya está Eso está granizando Nos metemos en el río Aquí hay cocodrilos Como los podéis ver Y pirañas Ahí se mueren las pirañas ¿Qué pasa? Vale Vale Muertos los dos cocodrilos Y mirad Mirad las pirañas Chavales Las pirañas Lo único que tienes que hacer Es echarlas para arriba Y ya está Vale Nos metemos en el este Y ahí la tenéis Chavales Hostiaos Más pirañas Vamos a subir Vamos a subir Pesado el puto traje tech De los cojones Vamos a subir Vamos a matar las pirañas Ahí está Muerta 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 Y muerta Uy que lagazo Vale Muerta Vale Ahora que tenemos muertas Todas las pirañas Como habéis visto ahí abajo Matáis todo lo que hay aquí Es muy fácil Pero tiene que haber Carne de podrida aquí Bueno ya sabéis Que las arroz Blocks También en el último ranura O con una O con la poción Esta de experiencia De luz Con el caldo O con la carne podrida Yo en Ocital Hasta veamos Hasta con carne podrida Básicamente Bajáis al fondo Y como veis Aquí en el fondo Veis las artropleuras Aquí en el fondo Hay artropleuras En toda esta cueva A ver Aquí hay Que no paño Aquí no hay más Que hay serpientes Bueno A veces hay más A veces hay menos Suele haber en todos los lagos Artropleuras Va a ser pesada La otra piraña Eso Vais a la artropleura Y estas artropleuras Están bugueadas Están bugueadas No hace falta Ni tener el traje Ni tener el repelente Vosotros vais A juntar la artropleura Que está pegada al suelo Da igual que estéis al lado Y no os van a atacar O le pegáis O no os atacan Solo os atacan Si le pegáis Vais aquí Mira 150 Alimentar Está meada Vais a la otra Pues no os pega Alimentar Está meada Dos artropleuras Ya tameadas De una Si tenéis el caldo La tameáis De una Ya visteis Os las llamáis Para arriba Os las llamáis Para arriba Y Y la metéis En criopod En criopod Si Ahí las tenéis Y es eso Venís hasta A ver Igual en el Hay más Cuevas Hay más Cuevas Que tienen Artropleuras Pegadas al suelo Pero las Artropleuras Que están En esta cueva Como son de nivel Bajo Te deja tamearlas En las otras cuevas Como son más difíciles Son de nivel Más alto Entonces no te deja Tamearlas Básicamente aquí No sé También igual hay alguna Mira aquí hay un montón De artropeas Mira aquí O no No aquí no hay En este no hay Siempre suele haber En este lago Siempre suele haber En este lago En este lago Siempre si las dejáis Respawnear Siempre hay Y en estos Hay de vez en cuando Vale a ver Que drops me da esto Uy que bien me viene Que bien me viene La lanza Esta Aquí hay alguna A ver Solo pirañas Solo pirañas Solo pirañas Bueno yo solo las vi En aquel lado Ah no Mira aquí hay Aquí hay chavales Aquí hay A ver si me viene todo A ver si me viene todo A ver si me viene todo Y lo mato Le pego de paliza Joder Cuanta piraña hermano Joder Vale Tengo peso negro Voy a tirar Todo esta mierda Ok Pues eso Venimos aquí A juntar Mira dos artropleuras más En este lago también hay Venimos a juntar Las artropleuras No te pegan O sea no te pegan Puedes pasar por al lado de ellas Estar donde quieras Que no te pegan Y se pueden tamear Yo no mire otras cuevas Pero de momento Solo es esta cueva En todo arc O sea en todo arc Es la única manera De tamear artropleuras Sin tener el traje Y sin tener el repelente Venís aquí Ya veis Los acercáis Tamear Y a la otra Tamear Otra observación Ahí las tenéis tameadas Si las metéis Otra observación Yo cuando las tameaba En oficial Con carne Las tameaba con carne Podrida Para no gastar caldos Y básicamente Si le metéis Una de carne Igual si tamea De dos o tres Carne podridas Y ciento y algo Porque las hay ciento y pico Yo las tameaba Cuanto más nivel mejor Y Mierda Espera Que espera Que estás más pesada Eso Si la tameáis Cuanto más nivel mejor Y es Si la vais a tamear Con carne podrida Y se tamea De tres carnes podridas Le podéis dar la carne podrida Podéis esperar A que te pida otra Al minuto Y le volvéis a dar la carne podrida No se mueve Ni le pasa nada Aunque le deis una O sea Me refiero que La podéis tamear De varias tomas Que no se va a mover Ni os va a atacar O sea No hay problema Y nada Ese es el Lifehack de hoy Para ARK Espero que os guste Voy a traer más Así que suscribiros Porque os va a molar Y son muy eficaces Para oficial Y nada Espero que os gustara Que os suscribáis Que lo compartáis Activéis la campanita Me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!